venidas con encharcamientos o inundaciones, y bueno, sí resguardarnos por el granizo que ya se ha estado reportando. Vemos que tenemos una alerta que está vigente hasta las nueve de la noche, esto en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, y Venuciano Carranza, sin embargo, hay que considerar en toda la ciudad este riesgo por granizo, lluvia fuerte, y también tormentas eléctricas, ya lo vimos en la mayor parte, así que no hay que ponernos en riesgo, esto continúa durante las primeras horas de la noche, por ahí de nueve, diez de la noche, todo empieza a mejorar considerablemente, ahorita son las siete con cuarenta y tres minutos, ya tenemos diecisiete grados en la temperatura, y ¿qué es lo que va a pasar los próximos días? Seguimos esperando chubascos y tormentas, son diferentes condiciones lo que generan esto precisamente en parte del centro del país, ¿a qué me refiero? A la humedad del Golfo, del Pacífico, esto con el calor de las tardes converge en las montañas, y ¿qué es lo que genera esto? Granizo, nubosidad, lluvia precisamente de manera despertina o nocturna. Hoy finalizamos con dieciséis grados en la temperatura, un cielo mayormente nublado, los chubascos, tormentas eléctricas, como bien les digo, se van a seguir reportando, sobre todo durante las primeras horas de la noche, para mañana despertamos con catorce grados, con un cielo soleado, parcialmente soleado, veintinueve ya por la tarde y veinte para finalizar, mañana también estamos considerando la posibilidad de lluvia en un cincuenta por ciento, esto va a ser vigente para miércoles, jueves y viernes, con mínimas de trece a quince y máximas de treinta para el miércoles, veintisiete para jueves y viernes, así que tomarlo en cuenta en nuestros planes de actividades, durante las tardes y noches sobre todo, salir con más tiempo de casa, incluso es importante si ustedes, peatón, resguardarse en zonas altas porque las corrientes de agua son peligrosas, bastan solamente veinte centímetros de corriente de agua, me refiero a la altura, para que una persona pueda ser arrastrada precisamente por esta, así que mucha precaución, mañana medio nublado a mayormente nublado ya por tarde y noche en el Valle de México, los valores van a estar alcanzando de veinticinco a veintisiete grados durante la tarde, por la mañana nos quedamos con doce, trece grados, si hablamos de Tultepec, si hablamos de Catepec, valores de veintisiete a veintiocho, también en Gustavo Madero, Tlanepantla, Naucalpan, sin que nos sorprenda nuevamente la lluvia por tardes y noches porque la posibilidad sigue vigente, también lo vemos en Toluca con mínimas de seis a ocho, máximas que alcanzan entre los veintitrés, veinticuatro por lo menos martes y miércoles, medio nublado, chubascos, tormentas eléctricas, vigente también en Puebla con mínimas de trece a quince, máximas de veintiocho a veintinueve, medio nublado, también esperando estas precipitaciones de forma vespertina y nocturna. Recordarles que bueno, tenemos próximo cambio de fase lunar hasta el sábado trece de junio y será luna menguante. Hasta el momento de información, pero muy al pendiente que vuelvo a las ocho y media con el reporte de cómo continúan las condiciones en la ciudad.